Música Música Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Nero, 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 nero Si sabes todo, estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo No, no, no. Quiero vivir contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Y sabes que estoy a tus pies. Mi felicidad tiene tu boca. ¡Bravo! 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 Estos desajos que me dicen que no llorar cuando te vayas Pero dole dole, pero dole dole Sabes que estoy aquí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Nero dole dole, nero dole dole Y sabes que estoy a tus pies Y formando la velan La felicidad, ¡tene tu nombre y tu piel! Mi vida, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda, mi vida, quiero vivir contigo, ya sabes, mi vida, estoy ante tu ejemplo.